Hola amigos PureTethno, el día de hoy estoy bastante feliz porque les traigo un video tutorial que les va a ayudar a todas estas personas que tienen algún tipo de reporte en sus dispositivos ya sea por la razón que sea, no importa, les voy a mostrar como lo pueden desbloquear primero que todo les quiero mostrar este dispositivo Samsung, el cual tiene un reporte de IMEI y tengo pues esta SYNCHI que es de la compañía la voy a poner y ustedes van a ver acá en vivo que esto no funciona para absolutamente nada, me va a decir que simplemente sirve para llamadas de emergencia o algo así por el estilo acá como podemos ver no sirve para absolutamente nada, pero esto no es suficiente prueba así que ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a ir a una página como esta, se llama IMEI24, acá nos va a decir cuál es el estado actual del IMEI del dispositivo así que vamos a ir a nuestro marcador, asterisco numeral 06 numeral, acá como podemos ver está nuestro número de IMEI, vamos a introducirlo bien, nos vamos a asegurar que todo esté correcto, le vamos a dar check, le voy a dar acá que no soy un robot, voy a completar acá las palmeras y le voy a dar que no soy un robot bien amigos, acá como podemos ver, nos da la información del dispositivo, es el mismo dispositivo Samsung que tengo me aparece que el estatus es blacklisted, así que pues bueno, esto pues es muy fácil de arreglar, vamos a ir acá a safe on logs ahí tanto en inglés como en español, les recomiendo español, luego vamos a ir a servicios, desbloqueo de IMEI, vamos a llenar unos pequeños datos primero va a comenzar con mi nombre, luego introduciré un correo electrónico posteriormente el tipo dispositivo y por último tengo que poner el número de IMEI, si recuerdan pueden ir a la parte de llamada asterisco numeral 06 numeral, eso es todo lo que debemos introducir para realizar el desbloqueo bien, una vez lo tengamos vamos aquí a aceptar la tarifa y pues los términos y condiciones, le vamos a dar proceder y aquí lo que les recomiendo es que lean todo a cabalidad, vean este video tutorial que estoy seguro que les va a ayudar un montón y pues bueno, ya nos vemos en un momento una vez terminen el proceso bien amigos, una vez terminemos de ver lo que es la totalidad del video, lo que vamos a hacer es ir a nuestro correo electrónico ya que aquí vamos a recibir lo que es la ID de membresía para completar la orden y pues activarla así que vamos a esperar un momento a que nos llegue este correo electrónico y vamos a activarla aquí en vivo ok, tenemos acá orden de ID, vamos a abrirlo hola Nick, hemos verificado tu información y estamos felices de poder ayudarte en este proceso ingresa el siguiente código en la plataforma para iniciar tu orden así que vamos a tomar este código, posteriormente vamos a ir a la plataforma vamos a pegarlo aquí y como podemos ver nos da el botón acá de enviar así que lo que debemos hacer es obviamente darle a enviar en este orden ha sido procesada exitosamente ahora lo único que debemos hacer es esperar a que el sistema lo produce esto toma tal vez unos segundos, tal vez unos minutos, depende pero es muy fácil de hacer así que nuevamente iremos a nuestro correo vamos a ir al inbox y vamos a esperar la confirmación, así que ya nos vemos bien, dispositivo desbloqueado en la lista negra así que hola Nick, nos alegra informarte que tu dispositivo Samsung ha sido desbloqueado en la lista negra y ya puedes usarlo con cualquier operadora son buenas noticias, así que bueno previamente nosotros miramos como tal lo que fue que estuviéramos en la lista negra claramente acá vemos que el dispositivo aparece blacklisted y lo que vamos a hacer es vamos a refrescar la página y vamos a introducir nuevamente nuestro número de email como se pueden dar cuenta es el mismo número acá lo podemos ver y le vamos a dar check acá nos pide nuevamente lo de no soy un robot vamos a llenar acá el catcher y le voy a dar no soy un robot así que bueno nos aparece este mensaje pero lo más importante es ver que acá ya nos aparece que dice clean o sea que está limpio ya no tenemos ningún tipo de problema ahora, ¿qué es lo otro que debemos hacer? tenemos la misma SIM card acá o chip como le queramos llamar lo vamos a introducir en el dispositivo y vamos a ver que ahora sí nos va a generar señal no va a haber ningún tipo de problema ya que el dispositivo pues ya está fuera de la lista negra podemos hacer lo que queramos con este dispositivo así que es cuestión de esperar unos segundos a como podemos ver ya tengo cobertura tengo señal 4G en mi dispositivo y fue bastante fácil así que amigos si ustedes quieren hacer este proceso lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a safeunlocks.com fue un proceso bastante sencillo lo podemos hacer en español lo podemos hacer en inglés lo recomiendo bastante y pues bueno amigos nos vemos nuevamente la próxima semana con un nuevo video ¡Valeo!